¿Qué es el gobierno del gobierno del Estado? Más de 60 productos a disposición de ustedes, esto lo tendremos que replicar en municipios como Manzanillo, vamos a hablar con turismo, para que conozcan nuestras culturas, nuestros productos, el esfuerzo de las mujeres del campo colimense, en Tecomán, por supuesto hoy en Colima, después en Comala, tendremos que estar en varios lugares a ayudar a la comercialización. Tenemos buenos productores, a veces nos falta el tema de la comercialización y creo que esta es la cereza de Pastela, ayudarles a sus productos, que hacen con tanto cariño y esfuerzo, se puedan vender. Pero también la próxima semana tenemos un progreso de exportaciones con productores que ya están mandando productos a otras partes, a otros países, y también vamos a invitar a unos que están en proceso de poder exportar y así poder sacar productos de calidad de Colima a otros países. No solamente Estados Unidos, puede ser Europa también una gran alternativa y así hemos tenido las instrucciones del gobernador de impulsar todos los temas de comercialización. Les quiero decir también que el día de hoy hay una mesa de seguridad para poder apoyar con crédito a las personas que lo requieran para que puedan crecer su pequeño negocio. Yo les decía, el día de hoy estamos dando un paso y hay que seguir avanzando para que se pueda vender más, que las familias que trabajan en el campo tengan utilidades, tengan rentabilidad, y que más gente se entusiasme en producir alimentos para la gente de Colima, la gente de México y la gente del mundo. Muchas gracias y esperemos que sea de un gran beneficio para todas las productoras, productores.